Música 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 ah 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 y y y hoy es el 11 octobre 2009 hoy hemos estado en el bus en el día a poco de 5 minutos de la iglesia con el bus me pudo para la gongotri ahora es por 5 minutos hemos pasado en el camino los que se descansemos se pueden ver la gana y esta una vez me cita la gana la comida la comida la comida la comida mi padre mi padre mi hija y ahora un poco tiempo ahora hoy es el día vamos en la mano sal 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.